Fiesta de Santa Rita Espíritu Santo, en la fiesta de Santa Rita, quiero pedirte que aumentes mi fe en el poder de la oración, y en particular, la oración de intercesión. Bien sabes que Santa Rita es la abogada de los casos desesperados, y que, por tanto, la gente acude a ella en casos difíciles. Sin embargo, no es ella la que tiene el poder de resolver las cuestiones extremas, sino que es su gran poder, reside en la absoluta confianza que tiene en ti. Por eso, su oración de intercesión era tan eficaz. Te lo suplico, aumenta mi fe, y que suceda en mí lo que prometió Jesús. Cualquier cosa que pidáis en la oración, creed que os la han concedido, y la obtendréis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!